Buenos días, soy Marta Cadaía, trabajo en el Departamento de Comunicación de Confederación ASPACE y hoy vamos a hablar del tema de la formación online y las aulas virtuales. Para ello tenemos a Julia García Risco, que es responsable de formación y de empleo en Confederación ASPACE desde hace 12 años y por otro lado tenemos a José Salvador, que es responsable de consultoría y de formación en Global CES, que es una empresa formadora con la que también colaboramos en Confederación ASPACE. Buenos días a los dos y Julia, para empezar, la primera pregunta previa que te hago es, el Departamento de Formación, el programa de formación es un programa muy potente en Confederación ASPACE, pero queréis darle ahora un impulso nuevo con el tema de las aulas virtuales. ¿Cómo vais a hacerlo? ¿Qué es lo que tenéis con ello? Pues bueno, antes de nada le quería dar las gracias a José Salvador por participar en este espacio, donde queremos mostrar a las entidades del Movimiento ASPACE la necesidad del cambio en lo que se refiere al ámbito de la formación y empleo. queremos ofrecer a nuestras entidades un amplio abanico de posibilidades para la formación y el reciclaje de nuestros y nuestras profesionales y en todo este proceso, por supuesto, queremos ir de la mano acompañándolas, rompiendo estereotipos y miedos hacia la formación online, que nos consta que está ahí y nos cuesta un poco romper con estas barreras. Confederación ASPACE lleva ya los últimos años estudiando fórmulas y oferta formativa para sus entidades miembro, más allá de las fórmulas presenciales. Y el objetivo no es solo dar respuesta a la actual coyuntura que estamos viviendo a nivel sanitario y económico, con todo el tema de formación presencial en aula física, que hasta hace muy poquito no era viable y ahora sí es posible bajo unas normas muy concretas, sino que, bueno, pues ya desde hace tiempo queríamos poder llegar a todas nuestras entidades, especialmente aquellas que, bueno, pues a veces tienen más dificultad a la hora de acceder a la formación porque son centros pequeños y, obviamente, con ello ampliar las posibilidades de formar a más profesionales que conforman el movimiento ASPACE. General Julia, ¿y cuáles dirías tú que son las ventajas de la formación online a través de estas aulas virtuales? A ver, las ventajas de poder acceder a formación online, bien sea a través de aula virtual o bien a través de plataformas de teleformación, para nuestras entidades ASPACE va a ser la posibilidad, como os decía antes, de dar cabida a más entidades y poder acceder a más oferta formativa, mucho más adaptada, además, a las necesidades específicas de nuestras entidades miembro. Por supuesto, a nivel general, la facilidad de acceso, sin tener presentes el tema de los desplazamientos, ya veníamos haciendo formaciones en las que participaban profesionales de distintas entidades y ahora esto va a ser mucho más sencillo, con menos costes por desplazamientos y con muchísimas más posibilidades. Y si hablamos en concreto de plataformas de teleformación, nuestras entidades van a poder acceder a formación más personalizada, en la que hay una actualización constante de contenidos, variedad de formatos, etc. ¿El por qué adquiere todo esto más importancia, a lo mejor más allá de lo que es la crisis del COVID-19? Es cierto que la transformación digital y la necesidad de formarnos en nuevas tecnologías de la información y comunicación se ha convertido ahora en una necesidad, sobre todo a raíz de todo esto que nos está pasando con la crisis del COVID-19. Pero todos estos cambios que estamos implementando a nivel tecnológico no son un parche para superar esta situación de manera momentánea, sino que esto lo decimos en muchos foros y en el entorno de la formación ha venido para quedarse. Y debemos ser conscientes de que la formación presencial en aula física, por supuesto, tiene un valor fundamental, sobre todo para nuestro colectivo, porque ofertamos una formación muy específica para la atención directa de las personas con parálisis cerebral, pero no vamos a tener más remedio que adaptarnos todos y todas a nuevas fórmulas de acceso a la formación presencial. No sé, José, ¿cómo ves tú estas cuestiones? Un poco en el sentido que estás hablando, para mí lo más importante es la posibilidad de que todos actuemos de forma asíncrona, profesores y alumnos, sin tener esas restricciones físicas que antes teníamos. La bondad de esta posibilidad es tremenda. A mí se me ocurren algunos casos muy concretos que debemos reseñar. Imagínate un curso de interés general, un curso como gestión de proyectos, que dice, bueno, si lo tengo que organizar dentro de la confederación, pues es una cosa de interés general para todas las entidades. Entonces, este procedimiento no habría forma de hacerlo o habría que hacer como tú dices, que era la gente a donde fuera, ¿no? Lo mismo ocurriría o lo mismo está ocurriendo con la formación muy especializada. Formación del tipo, imagínate, fisioterapia respiratoria para fisioterapia. ¿Cómo lo haces? Imagínate un curso de acceso a bases de datos de Excel a través de, es imposible si no es a través de estas herramientas. Y luego se nota las posibilidades, posibilidades de hacer estudios clínicos, posibilidades de resolver casos clínicos, posibilidades de hacer valoraciones, no como tales, sino como cursos en los cuales se puede hacer en cualquier sitio y dar cabida a que otros a que otros tengan capacidad de acceder, ¿no? Entonces, para mí la ventaja fundamental de este tipo de formación online, a través de aula virtual, es sobre todo en que ampliamos nuestro horizonte geográfico. Vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir interactuando, vamos a seguir colaborando, todo está muy bien, los unos con los otros, pero con una diferencia, que ahora somos más y que además nos utilicen a forma mucho más flexible. Se puede organizar en minutos, en una hora, oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos? Cosa que antes era solta en 5G. Fenomenal, José. Y Julia, volviendo contigo, ¿qué tipo de posibilidades ofrece estas aulas virtuales de cara al seguimiento y al apoyo de los alumnos durante la formación, pero también después de la formación? Bueno, a ver, el aula virtual, en primer lugar, decir que es un entorno amable para el alumnado, porque estamos hablando de formación presencial en la que el formador y el alumnado están conectados a la vez y en todo momento el alumno puede intervenir para trasladar dudas o cuestiones, ¿vale? permite además funcionar de una manera similar a la presencial en aula física, posibilita el desarrollar dinámicas de trabajo por grupos y ofrece múltiples herramientas a nivel didáctico para los formadores y formadoras. Pizarra digital, compartir documentos, compartir pantalla, presentaciones, las sesiones formativas además pueden ser grabadas y estar a disposición del alumnado. Tiene múltiples posibilidades. Yo creo que aquí José nos puede aportar mucho más, porque es cierto que tienen una amplia experiencia en formación online y, bueno, José, si quieres, aparte de todo esto que comento, si quieres añadir tú alguna cosa más. Mira, nosotros llevamos ya bastantes años trabajando en el tema de las aulas virtuales. Al principio, hace unos años no eran aulas virtuales, eran en torno de teleformación, a los cuales se han ido dotando de herramientas, han ido mejorando hasta que se ha convertido en aulas virtuales. Para mí las posibilidades son enormes. O sea, hace muy poco tiempo, hace unos pocos años, todo esto eran unos pocos PDFs, unos cuantos cuestiones de evaluación, una maravilla el chat, un foro, un asíncrono, todo era maravilloso, pero es que ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Ahora estamos hablando de contenidos interactivos, estamos hablando de contenidos tipo score, estamos hablando de ejercicios de autoevaluación, de evaluación, de evaluación de todo tipo, los hay cerrados, abiertos, gráficos, estamos hablando de audios, de vídeos, estamos hablando de videoconferencias, por lo que sería, como ahora se denomina la luna virtual, estamos hablando de trabajar en grupo, de compartir recursos, estamos hablando de gamificar los contenidos, eso es otra cosa que va a coger mucha importancia. En una palabra, estamos hablando, bueno, estamos hablando también de montar grupos de trabajo, de que podamos hacer cosas en grupos más concretos, llevarlos luego al grupo, bueno, en una palabra, estamos hablando de compartir, de poner en común todo este tipo de cuestiones, y esto nos da unas posibilidades enormes, evidentemente, ¿no? Nosotros en nuestros cursos siempre decimos lo mismo, ¿no? Los cursos tienen que ser siempre participativos y colaborativos, pero ahora todo esto es una obligación, ya no puede ser otra cosa. Lo que es la luna virtual, a mi juicio, lo que posibilita es abarcar desde cursos 100% tipo presencial, online, tipo webinar, al 100% de teleformación, o una combinación de los anteriores, que es lo que, en mi juicio, es a donde vamos, ¿no? Es decir, yo puedo tener un curso presencial, en el cual me apoyo en herramientas propias de teleformación, y los antiguos cursos de teleformación, en los cuales se ha cogido tanta fuerza la parte aula virtual, la parte presencial, que ahora no se puede dar un curso de unas características de una teleformación si previamente no cuentas con estas herramientas. Entonces, para mí, desde hace tiempo, lo que hemos optado es eso, que las formaciones se combinen ambas modalidades. Igual que sea presencial, que sea teleformación, al final no es una cosa ni la otra. Es aula virtual, o es teleformación, pero con recursos de ambas cosas. Y todos son igualmente necesarios. Y, José, ¿cómo se prepararía una formación online para que se mantenga ese enfoque práctico y especializado que quieren los alumnos? Eso sí que es mucho más complejo. Digamos que cada curso es un mundo. Ya no podemos pensar en que todos los cursos tenemos un PowerPoint, o tenemos unos documentos en PDF, en Word, en lo que sea, unos ejércitos de evaluación. Todo eso ha cambiado muchísimo. La formación es muchísimo más compleja que la formación clara. De los múltiples recursos que hay por ahí, al final, hay que adaptar a aquellos que vienen mejor para cada tipo de cursos. Hay muy prácticos, los temas teóricos, hay muy diferentes. Las principales cosas que hay que tener en cuenta, lo primero, es estructurar muy bien la presentación del profesor. Esto no es como una formación presencial. Aquí hay que estructurar todo muy bien, ver qué recursos vas a compartir, tener muy claro en qué momento los vas a lanzar. Cosas que pasan elementales. Cuando estás en una formación presencial, no es tanto una formación de este tipo. Los trabajos individuales, los trabajos en grupo, cómo lo vas a presentar, cómo vas a organizarlo. En cuanto entramos en sesiones más prácticas, contamos con otros problemas. Cómo organizas los grupos de trabajo, cómo dispones las mesas de las prácticas, cómo colocas las cámaras para grabar todo eso. Los planos, la iluminación. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y en muchas ocasiones, cuando el curso es más complejo, pues requiere un soporte técnico, una persona que esté ahí pendiente del tutor, del profesor, para evitar por todo eso. Hay que tenerlo en cuenta. Pero es que además hay que ser mucho más flexibles. Porque las cosas cambian en un momento, en presencial es mucho más fácil interactuar de una forma u otra con los alumnos. Aquí los alumnos están, pero no están tan a la vista. Hay que hablar con mucho cuidado. Y ahora viene la parte que todo esto que estoy hablando es para encima tener en cuenta que la metodología que ya ha cambiado de por sí, ahora cambia también otro tipo de cosas. O por ejemplo, las duraciones de las sesiones. Nosotros no estamos yendo a sesiones de más de cuatro horas. Encima hay que hacer altitos por aquí, altitos por allá, para que la gente pueda descansar, para que el profesor centre ideas. Y encima, y esto es muy, muy importante, se produce un consumo intensivo de recursos docentes. O sea, una hora presencial en online te dura 20 minutos. Con lo cual tienes que tener muchos más recursos. Tienes que haberlo trabajado muchísimo más para que no te quedes ahí sin nada. O sea, tienes que tenerlo mucho más trabajado. Eso es lo que es la formación, digamos, a una virtual cuba. Si a esto le sumamos esos recursos que vienen de la teleformación, la cosa aún se pone más complicada en el sentido, no que sea más complicada, sino que hay que trabajar más rastro. Porque hay que preparar los recursos score. Y los recursos score, como hemos hablado alguna vez con Julia, son muy entretenidos de preparar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta muchos factores, pero muchísimos más que una formación presencial. Todo queda muy bien, ¿eh? Es una cosa estupenda. Y, José, ¿qué conocimientos previos tiene que tener un alumno o una alumna que se decida a participar en este tipo de formación? ¿Tiene que saber muchísima informática o qué conocimientos necesita? Pues mira, si habláramos de hace 10 años, las horas virtuales, que no eran horas virtuales, como en el turno de teleformación, requerían muchísimos conocimientos. Las comunicaciones se caían constantemente. Era un problema en las conexiones. Los alumnos entendían poco o nada de lo que es el mundo digital. Y cambiamos. Ahora, las horas virtuales son facilísimas de manejar. Las conexiones no se caen nunca. Es imposible que se caigan. Y encima, los alumnos son gente que están acostumbrados a manejar un ordenador, a manejar un móvil, se manejan en Facebook, se manejan en otras redes sociales, manejan programas de videoconferencia con una intuición increíble, pero además, vamos a suponer que no lo suplían hacer. Es que es todo tan intuitivo de aprender que en un cuarto de hora se ponen al corriente. De cualquier forma, no están solos. No tengo que decir eso. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos videotituriales para cómo tienen que hacer las conexiones. Tenemos una persona de acción, apoyo técnico. Pueden hacer prácticas dos o tres días antes para que salgan con el entorno y que no les sorprenda. Hacen prácticas de ingresar en Zoom para que vean cómo tienen que hacerlo. En resumen, para mí, para manejar un curso a través de obra virtual, no es necesario tener grandes conocimientos informáticos. Está claramente con tener un nivel básico, pero es más que suficiente. Me cuento un ejemplo. Actualmente, hoy, estamos haciendo un curso para una entidad sin ánimo de lucro para sus voluntarios. La edad media está por encima de los 75 años, que se dice. Y han entrado en videoconferencia. Manejan el report, bajan vídeos, suben vídeos. Y no tienen ningún problema. Esto es una cosa muy sencilla. Es un problema de 15 minutos y de pelearse. Yo, en este sentido, comparto con José esta opinión, ya que no es necesario ser un experto en nuevas tecnologías ni informática para poder acceder a la formación online. Pero nosotros, en Confederación, sabiendo que hay personas que pueden tener más dificultades a la hora de acceder a estas fórmulas formativas, estamos elaborando manuales, como, pues igual que están haciendo NSR Consultores, manuales de apoyo y de acceso a estas herramientas formativas y valorando incluso la posibilidad de hacer formación en alfabetización digital. Y, bueno, por último, informar a nuestras entidades que lanzamos el catálogo de cursos de formación en aula virtual, que estará operativo hasta el 31 de diciembre de este año. Hemos trasladado a este formato algunas formaciones que ya habíamos ofertado en nuestro catálogo de formación continua y esperamos que respondan a las necesidades de nuestras entidades y sea una opción más para posibilitar el acceso a la formación que ofertamos en Confederación Aspaces. Queremos animar a las entidades y que nos solicitéis formación y para cualquier duda o cuestión estamos aquí para ayudaros. Fenomenal, Julia. Pues con esto queda todo dicho. Muchísimas gracias a los dos por haber participado en esta charla y solo nos queda, como ha dicho Julia, animar tanto a las entidades Aspace como a los profesionales de estas entidades a animarse a lanzarse a realizar estos nuevos cursos de formación en aula virtual. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.